7 datos de Wenning Kai de TXT para conocer todo sobre el idol. Los idols de TXT son geniales, todos cuentan con talentos asombrosos que no paran de impactarnos sobre el escenario, uno de ellos es Wenning Kai, hemos preparado algunos datos para que lo conozcas a la perfección. Kai Kamal Wenning es el nombre real de este idol de TXT, nació el 14 de agosto de 2002 en Honolulu, Hawaii, Estados Unidos. Su gusto por la música pudo haber sido heredado por su papá, ya que es un conocido cantautor en China. En 2016, Wenning audicionó para Big It Entertainment donde pudo empezar a prepararse para ser idol. Wenning se preparó mucho como trainee durante dos años y medio hasta que logró debutar con TXT y ser parte de esta increíble agrupación que poco a poco ha ido escalando y destacando en la industria musical. Como cantante y bailarín de Tomorrow de Cimotogeter, Wenning Kai ha hecho un excelente trabajo y es una parte importante para su agrupación. Así que si quieres saber más sobre Wenning Kai, preparamos algunos datos curiosos sobre el idol para conocerlo mejor y saber casi todos sus secretos. 7 datos de Wenning Kai de TXT para conocer todo sobre el idol. Una la ascendencia de Wenning Kai. Debido a las facciones y origen de Wenning Kai, se preguntan mucho acerca del lugar de donde proviene. El idol nació en Estados Unidos y su mamá es coreana. Su padre tiene ascendencia alemana pero nació en Brasil y se crió en Estados Unidos. Hoy en día sus papás están divorciados, pero sus genes están en su hijo, quien no solo heredó sus hermosas cualidades, sino también sus talentos. Wenning tiene una ascendencia interesante que le ha dado lo mejor de todos los lugares. 2 la posición de Wenning Kai en TXT. Además de cantar y bailar, Wenning también es el visual y magnae de TXT. Sus características físicas le han dado un hermoso rostro y es el más pequeño de sus compañeros, pero igual de talentoso que todos los demás. Wenning Kai es muy tierno y todos sus yungs lo adoran. 3 los apodos de Wenning Kai. El nombre coreano de Wenning Kai es Jun Kai, y le han dado algunos apodos como Yuka, Ningning y Diamond Magnae, Moa, Fandón de TXT. Tienes estos lindos sobrenombres para el magnae de la agrupación. ¿Tú cómo le llamas a Wenning? 4 los otros talentos de Wenning Kai. Wenning Kai es muy bueno para tocar instrumentos, siempre le interesó la música y sabe tocar el piano, la guitarra y la batería. No cabe duda que Yuka es un idól muy muy talentoso para la música. 5 los idiomas en los que habla Wenning Kai. Wenning Kai no solo tiene talentos para la música, también es bueno para los idiomas gracias al estar rodeado de diferentes culturas desde pequeño. El idól puede hablar en 4 idiomas. Inglés, coreano, chino, mandarín y portugués. Esperamos escuchar alguna frase en portugués o chino para alguna canción de TXT, ¿lo imaginas? 6 las cosas favoritas de Wenning Kai. La comida favorita de Wenning Kai son los mariscos, la pizza y ama el pan, le encanta la piña. Sus artistas preferidos son Bruno Mars y Sean Méndez, su color favorito es el verde, le gusta el helado de Chocomenta y sus películas fab son Auguste Rush y Spider-Man. Wenning tiene muchas cosas favoritas. 7 el tipo ideal de Wenning Kai. Wenning Kai ha dicho que no tiene en sí un tipo ideal, pero que le gustaría estar con alguien con quien pueda reírse y compartir mis verdaderos sentimientos, además de que le gustan más las chicas con cabello corto que largo. Wenning quiere estar con alguien con quien pasar buenos momentos. ¡Suscríbete al canal!